nuestro próximo invitado no ha conseguido rehacer su vida desde que lo vuestro se acabó un aplauso para tu ex dispuesto a ganar comenzamos por 500 euros qué es lo que menos te gusta de tu relación a la monotonía de la desconfianza de la falta de comunicación o de todas las anteriores es cierto que has enviado un dm subido de tono a otra persona teniendo pareja no amor confianza no es ninguno de los programas anteriores pero tiene lo mejor de cada uno momentos incómodos reencuentros y dinero en juego porque aquí las mentiras salen caros